Gente, vamos con la última hora del Barcelona y en concreto de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y en concreto vamos a ver algo que está a punto de pasar con Leo Messi, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo ya que nos dejes un buen like, sin más tiración. Vamos a ver chicos, ¿cómo hay una máxima expectación con la entrevista de Évole con Leo Messi? Luego de mucha espera y tensión por fin ha llegado el domingo que muchos hinchas del Barcelona y del fútbol en general estaban esperando, ya que hoy a las 21 y 25 hora peninsular española saldrá al aire la entrevista que Jordi Évole, reconocido e incisivo periodista de la Sexta, pudo realizarle a Lionel Messi. En ella se espera que el argentino destape algunas situaciones sobre su actualidad y sobre su futuro, el cual se encuentra en el aire desde que anunciara su intención de abandonar el club azulgrana en agosto. Desde la previa, la conversación mantenida entre el periodista y el futbolista ya ha empezado a generar ruido entre los lectores habituales de los titulares del balompié. Es por ello que se espera con tanta expectativa que la entrevista termine de salir al aire, puesto que hay suficiente tensión en torno a la misma como para mantener en vilo a todo el medio futbolístico. Uno de los avances que salió en primer lugar para empezar a jugar con la atención de los hinchas y quienes desean ver la entrevista, dio a conocer algunas declaraciones de Messi sobre su actualidad en el Barcelona. Comentó por ejemplo, Estoy bien, lo pasé muy mal con el verano que pasé, por el final de la temporada y por lo que pasó en verano, lo arrastré al comienzo, pero ahora me encuentro bien, con ganas, ilusionado. Fueron las palabras del rosarino. Adicionalmente, él mismo completó la información hablando sobre la actualidad del Barcelona como tal, más allá de la suya propia. En este sentido, Messi le comentó a Évole lo siguiente, Sé que el club pasa por un momento complicado a nivel de equipo y de club, pero estoy con ganas de aspirar a todos los títulos. En un segundo avance se pudo observar a Messi hablando sobre los entrenadores que ha tenido durante su paso por el Barça, comentando específicamente sobre Pep Guardiola y Luis Enrique, a quienes aseguró considerar como los dos mejores técnicos con los que ha trabajado. Sobre el actual entrenador del Manchester City, el 10 del cuadro culé comentó lo siguiente, Tiene algo especial, te hace ver las cosas de una manera, cómo preparaba los partidos, cómo los preparaba defensivamente, por dónde había que atacar. Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de tener muy seguidos a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan seguido y tan rápido hizo que yo creciera mucho en lo futbolístico y en la sabiduría táctica. Más allá de tocar el tema de las preferencias del argentino, este avance fue lanzado para generar la curiosidad sobre lo que puede decir Messi sobre Guardiola, dado el interés que tendría el Manchester City en concretar el fichaje del argentino el próximo verano. Falta poco para la entrevista y todo el planeta fútbol tiene los focos puestos sobre ambos personajes, esperando algunas revelaciones impactantes que vamos a informar por aquí, por el canal.